Estamos llegando casi al final de este portal y ahora nos vamos a trasladar a Weisburg. Volvemos al departamento moreno, Anto, así es, y vamos a conocer ahora en esta tierra muy conocida sobre la producción del tanino, todo lo que está llevando adelante la Facultad de Ciencias Forestal. Cuenta la historia que El Bravo era un paraje escondido en el monte santiegueño, una tierra recorrida por los furiosos malones de la época. Ante la necesidad de asegurar la paz en esta región del noreste santiegueño, el gobierno instaló una serie de fortines en el siglo XIX, puestos militares que se terminaron convirtiendo en colonias rurales en tan inhóspita región. Con la llegada de un visionario llamado Israel Weisburg, esta zona cambió para siempre. Así nació Weisburg, un pueblo ubicado en el departamento moreno a 40 kilómetros de la ciudad de Quimilí, cabecera de esta localidad. Para dar inicio a este capítulo, conversé con la doctora María Magdalena Abt, investigadora de nuestra universidad. Mi nombre es María Magdalena Abt, soy doctora en Ciencias Forestales, recibida en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE. Soy investigadora y además trabajo en este momento en un área más bien de extensión, vinculada al Ministerio de Ambiente de la Nación, en un proyecto que se llama Bosques Nativos y Comunidad. La historia de Weisburg es muy interesante porque la industria del damnino fue uno de los primeros intentos, si se quiere, en el desarrollo de una industria como tal en la provincia de Santiago del Estero. Durante la década de 1909 o 1910, se empezó a desarrollar con mucho auge en toda la provincia la actividad forestal. Y ya alrededor de los años 20, ese empuje que tuvo la industria forestal se vio también acompañado por la instalación de dos fábricas de tanino en Santiago del Estero. La primera fue Weisburg y posteriormente otra industria taninera localizada en Montequemado. Esto era bastante interesante en su momento muy novedoso para la provincia y las condiciones que tenía de desarrollo de la industria porque se había descubierto que el quebracho colorado, nuestra especie emblemática de los bosques santiagueños, era una especie con altos contenidos de tanino. Bueno, el tanino es un compuesto químico que es natural, lo produce como un metabolito derivado de la planta y es muy utilizado a nivel mundial para lo que es el curtido de cueros. Entonces, bueno, existía ya desde 1908 aproximadamente la primera industria taninera en Argentina que se había radicado en corrientes y para esa época, en ese entonces, la industria nacional taninera concentraba casi el 80% de la exportación mundial de taninos, lo cual convertía al mercado de tanino en algo, digamos, con mucho potencial para nuestras especies nativas, que de hecho el quebracho sigue siendo la especie natural que mayor porcentaje de taninos concentra. Bueno, en ese momento en Weisburg había ya instalados obrajes o establecimientos dedicados a la explotación de nuestras maderas y incentivados por esta posibilidad, este potencial mercado que estaba desarrollándose en la industria del tanino, se establece esta primera industria de tanino en esa localidad. Para la época, para lo que era la instalación de industrias en Santiago del Estero fue realmente muy importante. Esa industria demandaba gran cantidad de mano de obra, entonces había más de mil operarios y entre los que estaban directamente en planta con todos los que se vinculaban a través de la explotación del quebracho para llevarlo hasta ahí. Esa fábrica además, como tenía necesidad de trabajar, llegó a trabajar hasta en tres turnos, o sea, tenía una amplia producción, necesitaba a los obreros cerca, entonces se desarrolló todo un pueblo y un montón de instalaciones a la vuelta de esa fábrica. Había un tendido férreo que llevaba los árboles desde la explotación hasta la fábrica, el pueblo contó con agua corriente, con energía eléctrica, con cinco líneas telefónicas, que para ese entonces el interior nuestro era un asentamiento de cierta envergadura. Y esa fábrica desarrolló un trabajo incesante durante aproximadamente 20, 25 años, hasta que lamentablemente, bueno, las condiciones de mercado, la aparición de otras especies en Sudáfrica como la mimosa, que también produce taninos, y bueno, que la forestal, que era una empresa de capitales internacionales fundamentalmente ingleses, concentraban y de alguna manera monopolizaban el mercado. Y también no solo lo hacían a nivel nacional, porque eran dueñas de más de la mitad de las empresas taninderas argentinas, sino también concentraban en la demanda y el mercado mundial, con lo cual su presión era importante. De tal forma que se le establecieron a las tanineras cupos, cupos de venta de su producción. Entonces las dos tanineras que teníamos radicadas en Santiago producían más de lo que podían vender. Esto, con el transcurso del tiempo y al no poder colocar los excedentes de su venta, fue haciendo que de alguna manera no pudiese ser sostenido el negocio y el emprendimiento. Y también hubo un fuerte lobby internacional con la aparición de Sudáfrica como otro lugar donde Inglaterra tenía más control sobre las plantaciones de mimosa, que bueno, por condiciones de mercado, precios y monopolio de la producción, llevaron a que las empresas radicadas en Santiago y de muchas partes de Argentina empezaran a quebrar, siendo la misma forestal muchas veces la que compraba las empresas en quiebra y posteriormente las cerraba. Y bueno, con relación a esto, algo que como forestal y como parte de Santiago me sentí siempre atraída y un poco la obligación de devolver es tratar de, a través de mi paso por la universidad y como investigadora, acercarme a ese bosque nativo que aún sigue demandando de nosotros darle un potencial o un espacio para servir para el desarrollo de la economía regional y de las poblaciones que viven asociadas en este bosque. Así que desde que empecé mi carrera de investigadora siempre estuve ligada al trabajo de manejo forestal, del manejo del bosque, pero con comunidades rurales del interior de la provincia. En ese camino sigo hoy, como parte de mis actividades de investigación y profesionales también, tratando de desarrollar con comunidades del interior, incluida comunidades rurales como las que hay alrededor de Waysburg, proyectos de manejo sustentable del bosque para que esos quebrachos que están todavía presentes en nuestro monte tengan un futuro posible y también las comunidades podamos encontrar, junto con las comunidades podamos encontrar formas de manejo sustentable de ese recurso que le permitan ir cambiando esa historia y dándole la posibilidad de ser al bosque santiagueño un motor de economía regional. Hemos llegado al final del portal, pero tenemos mucho contenido para la semana que viene. Vamos a seguir invitándote, como siempre, a que ingreses a nuestra página del Facebook y también a nuestro canal de YouTube. También los invitamos a todos a que nos sigan a través de nuestra página de contenidos audiovisuales para que nos sigan semana a semana con todo el contenido que estamos subiendo en esta plataforma. Vamos a agradecer a los locales de Ropa, en mi caso Red Cross, ubicado en Lavalle, esquina Belgrano, que nos viste a mí y a Anabel con la marca Codo. También quiero agradecer al local de Ropa Inside, ubicado en Calle Yrigoyen, esquina Sainz Peña, de la ciudad de Lavanda, para que vayan a conocer toda la colección de otoño y invierno. Los esperamos la próxima semana con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu universidad. De tu universidad.